Yo soy el terror Yo soy el terror El terror para los ronqueros Yo soy el terror Con mi nacionio, el terror para bailar, oh ya oh Yo soy el terror No, 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 caramba, rico, ya oh Yo soy el terror Un terror para los ronqueros Como hace un monte Yo soy el terror Por la calle caminando, pero Siempre ven terror Yo soy el terror Pero ahora llamo una más Yo soy el terror Pero no, 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 no Yo soy el terror Venga, vea, que sanoso, que rico este Yo soy el terror Con la más buena, cosa rica Yo soy el terror Camina, mira, suavecito, abuelo Yo soy el terror 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 Saludando aguas de tierra Yo soy el terror Damos de la gracia caballero a la administración Yo soy el terror Por tan noble y calamba y decirlo a ti Yo soy el terror 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 Gracias.